Esteban Sarmiento, coordinador encargado del Consejo de Participación Ciudadana en Loja, admite que existe expectativa al interior de la institución por sucesos recientes. La situación primero por el tema de la transición y luego el fallecimiento, la enfermedad y el fallecimiento de nuestro todavía presidente, el doctor Julio César Trujillo. Estamos en un espacio de espera. De manera oportuna refiere en redes sociales y mediante los canales adecuados como institución se han pronunciado en solidaridad por la reciente muerte del doctor Trujillo. Y de manera principal y expresa a su señora esposa, en virtud de que fue su compañera de toda la vida. En virtud de ese particular nosotros venimos trabajando con cierta normalidad, se puede decir. Hay pesar, señala, por la desaparición de quien impulsó hondas reformas en la institución y en el país. Es un hombre con quien hemos trabajado el último periodo independientemente de estar o no de acuerdo con las decisiones que haya tomado él. Creo que en estos momentos vale la pena hacer una reflexión de lo que está sucediendo, no solo con el Consejo de Participación Ciudadana, sino que también entre todas las funciones del Estado. Lo realizado por el doctor Trujillo señala debe ser observado y analizado por las generaciones presentes y futuras. Lo que significó primordialmente la cesación de funciones de las autoridades de control y la designación de las mismas y que eso probablemente ocasione un cuello de botella respecto de la función de los nuevos consejeros y consejeras. Ustedes conocen que hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional en la que manifiesta que no se puede revisar justamente... Para Mundo Visión, Hilber Jaramello. ¿Por qué quiere la ciudadanía o por 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 qué quiere la